Bienvenidos a un episodio más de Terraria y a mi canal también, bienvenidos. Y como podéis ver aquí me han matado un par de veces porque el guía este me ha abierto las puertas en un capullo. Y luego me han salido los ojueles, del que por cierto he conseguido lente, unos ojueles voladores que aparecen solo por la noche. Lo mismo no me aparecen ahora. Y nada, me voy a coger las tumbitas estas. Y este episodio será bastante más largo que el anterior. Pero de momento que vamos a hacer, mira, como dije en el capítulo anterior, las flechas se hacen con piedra y madera. Ya tengo casi 300 de lujo. Y de momento, en este capítulo, por lo que veo, voy a tener que conseguir más madera. Tener más madera, es decir, más suerte. Badam... Eh, he oído una estrella de estas del cielo. Bien, chachi. Estas estrellas sirven para, con tres estrellas de estas, nos dará una estrella así azul, que servirá para aumentar otro finte hermana. Y también es munición. Por si os hace falta hueco, la colocáis aquí. Y solucionado. Vamos a ver si mato a los zombies estos. Y voy a conseguir en este capítulo, si no me matan mucho, más madera para ampliar la casa. Para conseguir ya un hogar para el siguiente NPC, que será el mercader seguramente. Vamos, muere, muere. ¿Cómo se desbloquea el mercader? Pues primero tienes que tener una casa habitable. Y tener... 50 de plata. Perdonadme. Ahora mismo tengo 40. Y con los zombies que mate seguramente llegue a 50. Así que... Como digo, lo siguiente va a ser ampliar la casa. Pero inmediatamente. ¡Vamos, muere! ¡Oh! Como veis, allí se ha visto un ojo. No, 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 no. Estoy rodeado. ¡No! No, salte. Vamos para allá. Que se ha ido un zombie y seguro que me ha cogido dinero. Del que me han dropeado los zombies. Como veis, algunas de las veces que tiras flechas, pues te las devuelven. Vale, el zombie ha desaparecido. Pues nada, a conseguir madera que hay por este lado. Los árboles replantados tardarán un tiempo en crecer. Vamos a ver, vamos a conseguir bastante más, por cierto. Más maderica. Más maderica. ¿Eh? ¿Un conejo de oro? No lo había visto nunca. Como digo, desde la 1.0 no juego. Y creo que eso fue... Hace ya dos años, este slime tiene algo. O esta babosa, como lo queráis llamar. Leches. ¡Dámelo! Pero no me mates. Dios. Al final me mata. Vamos a ver. Vamos a ver. Lead ore. Oh, mineral de... Menas. Me ha dado mena de plomo. Lead ore es mena de plomo. Vaya traducción. Estas cosas medias traducidas, otras le faltan por traducir. No sé. Es muy cutre. Ah, más madera. ¿Cuánta tengo ya? No lo sé. Ahora lo miraré. 79. 1 más 27. 79. Voy a conseguir bastante más. Que quiero ampliar bastante la casa. Va a ser una casa... Funcional. Al principio es lo que necesito. Y ya tengo 51 de plata. O sea, es que... Ya mismo la tengo que hacer. Si quiero que me venga el mercader. Hay más... NPC aparte del mercader. No sé si son... Alrededor de 25. Y cada uno aparece... De distinta forma, digamos. Vamos a ver. Mejor que el sobre que no falte. Ahí, aportar. El slime ese me tiene... Frito. Me voy para acá. Que... Ostras. Pues seis jarrones de estos. Más cuerdas. Flechas. Dinerito. Cuchillas ninja. Y parece ser que aquí hay una cueva. Vamos a bajar un poquito. ¿Cuánto tengo ya? 69. Bien. Madera 316. Espero que me... Que sea suficiente con eso. Vamos a ver. Aquí coloco... Esto no lo quiero para nada. Las estas de momento. Y voy a plantar... Arbólicos. Arbólicos. Suficiente así. Vamos a ver. Y ahora... Madera. Y quiero hacerla del mismo tamaño. A ver. Sería... 1, 2, 3, 4... Este gusano me está estorbando. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale. Así. Y así. Y ahora otros 10. 1, 2, 3, 4, 5... A ver. ¡Oh, el slime! ¿Qué tiene el slime este? Tiene algo. Tiene algo dentro. ¡Dámelo! ¿Qué será? Parece una mena, ¿no? ¿Otra mena? No sé qué era exactamente. Pero vamos. Que no me van a dejar en paz, parece ser. Vamos. ¡Muere! Bien. A ver que cuente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esto lo voy a dejar así. Y... ¿Por qué se me hace este feo? Es que no me gusta eso. Voy a coger la puerta. Las cuerdas estas las voy a dejar aquí. Y la puerta ahí. Y ahora... Me va a hacer falta pared. Pero bueno. Ahora, en un momento no hacemos más. Vamos a ver. ¡Tutututum, tum, tum! Así ha sido suficiente. ¡Zasca, zasca! Así rapidico. Como digo, va a ser una casa funcional. No va a ser de momento así algo... Muy bonico. Ah, por fin se ha puesto bien. Perfecto. Así, eso. Perfecto. Y lo que voy a hacer... Va a ser intentar que no me mate el slime este. Maldito. ¡Fuera de mi casa! ¡Zasca, zasca! ¡Que te pincho, te corto, te clavo! La hoguera la voy a poner... Aquí mismo. ¡Ea! Y la silla la voy a poner aquí. Al lado de la hoguera. Y me voy a hacer otra silla. Por capricho. Vamos a ver. Aquí está. En realidad me voy a hacer una... Dos, tres... Ah, sí. Unas cuantas. Mejor que zozobre que no falte. A ver si la coloco... Ahí. Como yo quería. ¡Eh! ¡Que ha soltado oro! ¿Ya ves? ¡Perfecto! Y ahora voy a hacer aquí lo mismo. Porque esta va a ser mi casa. Y aquí la de los tíos estos. Tres, cuatro, cinco. Y vamos ahí. Ahí. ¡Taca, taca, 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 taca! ¿Y ahora cómo entro ahí arriba? Pues nada. No problem. Lo que voy a hacer va a ser... No está simétrico La hoguera Quiero que esté simétrico Vamos a ver Si se puede hacer, claro Lo mismo, ¿no? No se puede Pues nada, así Y por aquí, vamos a ver Vale, puedo subir perfectamente Que era lo que estaba comprobando Y ahora voy a hacer Lo que serían plataformas de madera Cuatro y seis Así, así Y así Y si no me equivoco, esto ya Perfecto Cierro la puerta Que no me moleste el slime Cierro esta Por si me aparece otro Y seguimos ya construyendo Una ahí Otra aquí Más pared Que al tener cincuenta ya de plata Estoy perdiendo un tiempo precioso Para que me venga el mercader Que nos vende Yunque y más cosas Vamos a ver Taca, 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 taca Ahí Más pared A ver si es suficiente con esto Mira, así es como me mataron La noche anterior El tío abría la puerta Pero aún estando dentro La abría para salir El muy capullo, ¿sabes? A ver Aquí mejor Ya, creo que con esto Me dará para aquí Hecho Eh, como que aquí Voy a quitar la silla Me la llevo Voy a hacer una Y dos Dos puertas más Y así con suerte Ya tenemos mercader En este episodio Hace falta una puerta En la casa Por supuesto Y Luz también Vale Y faltarían A estos les voy a poner Mesas de las normales Serían Una, dos Y tres Y ahora vemos Si es habitable O no Las casas estas Vale Otra que no me va a quedar simétrico Mmm No me está gustando Esto que no me quede Simétrico Estoy Lo voy a reformar Desde el principio Porque si no Luego Luego se tarda más A ver Que me guíe yo A ver Aquí voy a poner la mesa Ea Aquí la paré Y tengo que extender Un bloque Más hacia acá Vamos a ver Así 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 Va a ver Ya va a llegar la noche Y me voy A cagar en todo Zasca 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 Esto lo quito Ahí Estamos Tampoco he tardado Tardado No he tardado en nada Vamos Aquí A ver si consigo colocar la silla como quiero Así Aquí colocaré dos sillas Vamos a ver Si me sale Una aquí Otra aquí Esta mesa la quito Vamos Colócate como quiero No sé Seguramente haya un botón Para cambiar la orientación De esto De colocar las cosas Pero ahora mismo No tengo ni idea Cuál es ese botón Así que aquí Esto aquí Esto va a ver Ay Va a tener que ser modificado Leches A ver Que me lío Voy a hacer más Plataformas ¿Dónde están? Aquí Vamos a ver Aquí Y se me va a hacer de noche Maldita sea Aquí La mesa Acá Bien Ya queda igual Antorcha por aquí Antorcha por acá A ver si al menos termino esto Antes de que se haga de noche Del todo Esto por aquí Esto por acá Esto por aquí Por lo que veo Esto Ahí Uy Eso no se veía Fíjate Tú por dónde Y a lo mejor No es habitable la casa Por esa tontería De verse una grieta No lo sé exactamente Pero vamos Vamos Quiero Más pared Por si acaso Con ocho Sobrará Eh Ese lane Tiene algo Y Aquí otra mesa Y ya me ha quedado Simétrico Como yo quería Pues Si no me equivoco Vale Estuvo aquí Perfecto Eh Bombas Pues mira Perfecto Con nada que nos den Explosivos Tengo entendido Que ya nos puede aparecer Otro NPC Que es el dinamitero Y Moneda Ya tengo una de oro Madre mía Como estoy triunfando ¿Y qué podemos hacer más? A ver si podemos hacer Algo para craftear más Me parece ser que no Nada interesante ¿Verdad? Pues bueno Esta noche Si la pasaremos Juntos Amigos Rinde El duende Bien Ya venía Uno de estos Un NPC El mercader Este es el mercader De lujo Pero pasa Estás Antontolinado Si soy yo Vamos a ver ¿Cuánto vale? 60 de plata Pues casi Que merece Me merece La pena Aunque el yunque Me va a pillar Esto Para la noche Que me va a venir De lujo La guadaña Esta Que quita Bastante ¿Puntiagudo? Más 11 daño Perfecto Voy a dejar Que entre aquí Ya quito mucho más Con esto Toma 49 de plata Pues casi que me puedo Comprar Otra cosa nueva Vea Dame ¿Cuánto vale el caza mariposa? 25 Vea pues 25 De plata Esto viene de lujo Para conseguir Con esto podemos cazar Cositas Mariposas Gusanos Para pescar Esas cosas Vea Que te voy a comprar más cosas Que hoy estás de suerte Y Yunque Me quedo pobre Pero bueno Con el yunque Venga Aquí mismo ¿Me dan más Cosas para hacer Con el yunque? Ja igual Puedo hacer Pared de paja Con la guadaña La hierba La nos dará paja O Balas de paja O alpacas Creo No sé cuál es la traducción exacta Y Nada más interesante No No sé si hacerme la caña esta De momento De momento no Lo que sí voy a hacer Yo creo que voy a hacer Es allanarme esto un poco Hay que dejar esto bien Que ya me vienen los zombies Yo que tú Entraba en casa Macho Ahí 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 ¿Y no pueden saltar ahí arriba? Pues me va a venir de lujo ¿Y el tonto el nabo sale? Mira Voy a cazar un conejo Ea Para mí Aunque no sepa que lo quiero Consumible ¿Me lo puedo comer? ¿O qué? ¿Y lo puedo tirar? ¿Vivo? Si lo he cazado vivo, ¿por qué no se mueve? Venga, quémate ahí Vamos a hacer un arroz Un arroz con conejo Un conejillo al arroz Al ajillo, digo Lo que voy a hacer aquí Es el próximo Más que el próximo piso Ostras, tengo que tener cuidado con los ojos Que ahora me pueden entrar por ahí arriba Estos ojos son los que dan lentes Y son los necesarios Las lentes, creo Con las lentes hay que Craftearlas para Transformarlo en un objeto Hay que me explique yo Las lentes son necesarias Para un objeto Y ese objeto Usándolo Invoca al primer monstruo Monstruo Y... La hoguera La hoguera la quería poner ahí arriba Anda, la puedo apagar No sabía Es al botón Tirarlo Los objetos así De esa manera Por si no lo sabíais Y ahí Aquí estamos A ver, a ver, a ver, a ver Necesito piedra Y yo creo que voy a hacer Voy a arraigarme Voy a abrirles la puerta Y el que tiene más peligro Es el zombie ese Que viene con un Con un palo O lo que sea Toma De lujo Me han ensucio un poco La casa Pero bueno Que podría hacer así Algo interesante Yo creo que nada más interesante Y ahora lo que voy a hacer Va a ser así Como un hoyo aquí para abajo Que me va a venir bien Para estas noches Tan solitarias Esto no lo quería hacer Para estas noches tan solitarias Que me he quedado sin decirlo Cabar para abajo Y así No estar aquí quieto Sin hacer nada Vamos a ver Y me faltaría Vamos a ver Uno de estos más Bueno Más que uno Unos cuantos Ahí Como 20 Y ahora sí Eh Una estrellita Una estrellita Yo quiero una estrellita Dios Como salta Voy a hacerlo De esta manera Mejor Al final no me ha hecho falta No te me acerques mucho Que me pego un palazo Estrellita Estrellita No veo nada Sí 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 Ahí Por cierto ¿Cuál es tu casa? Mercader Vamos a ver Vamos a ver Esa Voy a estar En esta Mejor Te lo digo yo Vamos a ver Y hacer un palajo Así aprovechamos el tiempo Yo creo que nos veremos Amigos En el siguiente episodio Y ya os comentaré si has sucedido algo interesante Vale Así que Muchas gracias Y nos vemos